Al menos 1.200 familias de Parque Valencia y Lesabilica pasarán Navidad con el martirio de las fallas en los servicios públicos fundamentales. Para estas comunidades la queja más insistente entre tantas carencias es la del bote de aguas servidas en los canales pluviales. Oye esa cascada que supuestamente el sonido es muy lindo, pero los olores son ansiabundos porque está cayendo, es orine y caca que viene de la Isabelica hacia acá. Está cayendo en la canal de aguas de lluvia de Parque Valencia. Es necesario romper callos, cambiar tuberías, eso se pidió en los años anteriores al Consejo Federal de Gobierno a través de los consejos comunales y solamente logramos una sola vez que bajaran los recursos y no pudimos salir del sector 10. Es todo los sectores de la Isabelica puesto que ya tiene más de 60 años. La noche pues nos perturba el sueño, esos olores y amanecemos con malestar en la garganta y en el cuerpo y se lo atribuimos a eso. Con el problema del COVID pues nos mantenemos más a las expectativas. Tengo que estar limpiando mi casa varias veces al día, ya con eso es más que suficiente. Las partidas correspondientes desinfectantes se han inflado porque tengo que requerir mayor cantidad de esos productos. La escasez de gas es otro de los servicios que ha trastornado las tradiciones de sembrinas y la economía de algunas personas que como Marlene Díaz se ayudaban en estas fechas con la elaboración de dulces y platos navideños. Es que no despachan nada, aquí en Parque Valencia despacharon gas del 7 en adelante, pequeño, pero del 1 al 6 no nos despachan desde el mes de junio. Y ahorita me prestaron este, pero mira como improvisamos aquí. Un tope. Un tope de este. En diciembre siempre me tengo como 20 años que me defiendo un poquito, otros ingresos, hago mis dulces, hago ya casbollos, tortas, eso. Y ahorita desde el mes de septiembre sin gas no he podido hacer nada. Y mira, me las he visto, yo nunca pensé que uno trabajando, yo soy contador público, y todavía llevo dos contabilidades chiquitas que me midió ayuda con eso. Pero la situación que uno vive es horrible. A veces tienes la arepa, pero no tienes con qué rellenarla. O tienes la pasta o el arroz, pero no tienes con qué acompañarla. Entonces, con lo que tú te defiendas, para tener unos ingresos, resulta que ya no es posible. Estuvimos en la gobernación tratando de llevar una comunicación, haciéndole llegar al gobernador con mucho respeto. Que tenemos ya más de cuatro meses que se canceló el dinero para que nos trajeran el gas. Y estas son horas que no nos responden. Lo dejamos en las manos de él porque él puso una empresa que dijo que iba a ser lo maravilloso, que iba a ser lo mejor. Entonces resulta que hemos terminado cocinando en leña, como en los tiempos de antes. Cosa que es para nosotros más tedioso, más difícil, buscar leña, el daño que nos hace como viejitos. Porque ya la mayoría, tanto Isabelica como Parque Valencia, está pasando de los 60 a 70 años y cada vez se nos hace todo más difícil. Los vecinos exhortaron a las autoridades municipales y regionales la solución de todas las deficiencias, con la esperanza de contar con servicios funcionales el año que se avecina. Las problemáticas son múltiples porque no es nada más el agua, no es lo de las barcas, es el gas, es la luz, es el asfaltado, es la inseguridad que estamos viviendo de personas extrañas que vienen que ni de día, ni de noche, ni en la madrugada se puede salir. La basura. De verdad yo creo que es el alcalde que tenía que haber tomado las cartas en el asunto, porque él cuando hizo su campaña, él ofreció mucho para Parque Valencia. Y yo no he visto ni siquiera lo primero porque ni siquiera el parque. Señor gobernador o señor alcalde, Marbés, muévete, que no te vemos, porque mira que viene la de gobernador y alcalde, entonces bueno, muévanse a trabajar y dejen el protocolerismo, las inauguraciones y la pérdida de tiempo. Las problemáticas las tienen casi todas las comunidades, pero hoy somos nosotros, y como somos pacíficos, creo que por eso es que no nos han tomado en cuenta. Si no ven una pancarta, si no ven una quemadera de caucho, no existimos. Que estamos dialogando para ver si nos buscan una solución este mismo año, por lo menos. O que nos metan en el presupuesto del año que viene cuando vengan las elecciones. Se acuerden de nosotros, pero que lo hagan antes de que se voten en el coro. Reportando para el Carabobin y su sección La Voz de la Comunidad, Francis Tineo.